La elección política en Venezuela en vísperas de las elecciones parlamentarias sigue siendo noticia. Esta vez un pistolero quedó captado en cámara amenazando a quien lo estaba grabando mientras este convocaba propaganda a favor del oficialismo. Freddy Machado nos cuenta más. Este video se hizo viral en las redes sociales. El hombre desenfunda un arma para despojar a la víctima de su teléfono porque lo estaba grabando. En un diario se dieron a la tarea de identificar al pistolero y el resultado confirma las denuncias de la oposición sobre la anarquía y el abuso del poder del gobierno. La violencia en Venezuela señala realmente el régimen Franklin Guanche, un empleado de Cuerpo Salud que trabaja para la gobernación del estado de Aragua, el círculo cercano a Tarek al examen, un individuo señalado de terrorismo y narcotráfico internacional. Está demostrado que quienes están confundiendo, los que están generando la agresión y la violencia en contra de la oposición, es el oficialismo y han hecho que esta campaña sea una de las más sucias de la historia de Venezuela. Ante este tipo de conductas, el sector opositor se organiza para defender los resultados de lo que consideran es su victoria política cantada más importante. Dentro y fuera de Venezuela, pondrán en marcha vigilias para presionar y evitar posibles manipulaciones de los resultados. Estamos en un país libre y podemos informar, a nosotros no nos va a censurar ni Tibisay Yucena, mucho menos el dictador Nicolás Maduro, y mucho menos Diosdado con todas sus huestas, con todos sus criminales, que sale a tratar de amedrentar al pueblo que quiere cambio. A pesar del denunciado ventajismo del sector oficial y la falta de mediodía internacional, la oposición espera que la votación masiva de sus simpatizantes deje poco espacio al fraude. Endor Alfredo Machado, Noticias 23.